... Buenos días a todas y a todos. La Jefatura de Policía Paysandú tiene la obligación de poner en conocimiento a la ciudadanía referente al procedimiento que terminó con tres personas fallecidas, dos homicidios y un suicidio. Todo comenzó el pasado, en la madrugada del 28, del miércoles 28 de abril, en la cual es de marzo, perdón, es de marzo, en la cual la sesión al sexta de Quebracho recibió a la hora 12.20 precisamente una comunicación en la cual una familia denunciaba que había una persona, el ex esposo de una persona que estaba merodeando la casa en forma agresiva, por lo cual se dispuso un vehículo compuesto por dos policías, una femenina y un masculino, fueron a la casa, en ese momento ya no se encontraba la persona denunciada, por lo cual fueron invitadas a concurrir a la comisaría la víctima, es decir, la ex señora de la persona que andaba merodeando y la hermana menor, y fueron alojadas en la comisaría como forma de darle seguridad a su integridad física. Minuto más tarde, una menos 20, más o menos, se recibió otra comunicación de la madre de la persona, es decir, la suegra a la postra, autor, comunicando de que esta persona, que en un principio andaba con una pala, se había ido y retornó con un rifle y andaba merodeando la casa, por lo cual en ese momento el móvil que había ido en un principio, con el sargento encargado y otro policía, habían concurrido a un accidente de tránsito en la ruta 3, por lo cual los policías que estaban en la comisaría, el femenino, una femenina y un masculino, recibieron las llamadas. Y ahí está el tema, que yo ya lo expliqué en Paisandú, del agente Juan Carlos Oviedo, de que si bien hay un protocolo, hay que reconocer que los policías, nosotros, el servicio, muchas veces, la vocación del servicio y tratar de ayudar a las personas que están necesitadas, muchas veces nosotros no equilibramos las cosas y con una valentía y con un espíritu de servicio a la sociedad, este policía que yo le denominé héroe, fue hasta la casa porque no pudo aguantar en la comisaría sabiendo que una persona, una femenina, lo precisaba y él no tenía, él no había compañero para ir, por lo cual tomó la moto de servicio y concurrió al domicilio esta señora. En el interín, la señora, que a las postres falleció, había llamado a un vecino, amigo de ellos, que era el patrón de la víctima. Esta persona entró a la casa, conocía al autor, habló con el autor y el autor cedió, lo apuntó a él, pero cedió de que él retirara a mayores y menores que se encontraban en la casa. Pero cuando fue a retirar a la señora, a la postres fallecida, el autor no la dejó. Entró el policía, cuando entró el policía ya sintió de que el autor había dado de muerte de un disparo en la cabeza a la señora, que viene a ser la madre de la víctima, es decir, la suegra del autor. El policía le dijeron, mire que está armado, el policía entró a la casa con el arma empuñando su pistola de reglamento y en ese momento estuvo, según la pericia técnica, porque no hay testigos dentro de la casa, él tuvo una lucha, un forcejeo más bien, con el autor, por lo cual el policía resultó ultimado con la misma pistola de él. Por lo cual el autor tomó la moto del policía, la moto del policía se encontraba en la vereda, una moto que tenía GPS, la moto de servicio de la comisaría, y esta persona, nosotros por el GPS, se arrastrió y fue hasta la casa, hasta una chacra aproximadamente de 15 kilómetros, una chacra donde habitaba la familia de la actual pareja de su ex señora. Y al no encontrar nada, teniendo en cuenta que la policía, al saber por el GPS que esa persona se dirigía a ese lugar, habló con los propietarios y también con el muchacho joven para que no fueran al lugar y la protegimos nosotros y la persona no fue al lugar. Al llegar el autor al establecimiento y ver que no se encontraba nadie en la casa, ahí se le ganó la ira, teniendo en cuenta que hizo varios disparos a la casa, a las máquinas agrícolas, el trator tenía dos disparos en la cúpula del trator y después prendió fuego. De ahí el hombre dejó la moto, la prendió fuego, toda la moto quedó en cenizas y en ese momento, estamos hablando de la madrugada del miércoles 28, esa persona quedó, se fue a los montes. Ahí fue, no tuvimos ninguna información más, por la cual se estableció una búsqueda para dar con su paradero, hay que tener en cuenta todo eso que estamos hablando de una zona que es de un monte nativo muy difícil de ver, a dos metros, yo hice la prueba, a dos metros una persona no ve, hay mucha vegetación, hay uña, la gente que sabe de campaña, lleno de uña de gato, todo eso que hace que la gente no pueda circular, no pueda andar por ahí. Y se hizo toda una búsqueda, se pidió el apoyo de la Guardia Republicana, fue el negociador, fueron helicópteros, fue aviones, también la colaboración fue el grupo GEO de la Guardia Republicana y también de la UNAPO, UNAPO es la infantería y la fuerza de antidisturbios de la Prefectura Nacional Naval que le corresponde a todas las costas del río Uruguay y los ríos que son afluentes. Todos estos días se hizo una búsqueda, de acuerdo a la información que tenía, se estableció un perímetro y es el perímetro donde la persona apareció, toda la zona desde el establecimiento donde él incendió, de ahí Arroyo Malos y de ahí hasta el Saladero Guavillú. El Saladero Guavillú es un antiguo filorífico que funcionó en el siglo XIX y el siglo XX a orillas del río Uruguay. Bueno, toda esa zona fue patrullada varias veces y en el día de ayer la maestra, la auxiliar de servicio de la escuela 75 que es de Saladero Guavillú, esa escuela se encuentra a 22, un camino de balastro a 22 kilómetros de Quebracho y a 7 del río Uruguay, de la playa del Saladero, del antiguo Saladero. La auxiliar de servicio fue a abrir normalmente y lo único que encontró raro fue una hamaca que estaba colocada frente a la puerta, ella pensó que había sido algún turista, que hay turistas que pasan, sacan fotos, no vio nada más raro. Cuando entró a la escuela, ahí se dio cuenta que estaba la escritura en el pizarrón que en medio de prensa ya lo dieron a conocer y también una carta con una medallita que él escribió. Fuimos nosotros, se hizo todo el relevamiento de la policía científica y se estableció con ella misma, con la auxiliar de servicio que era la que conocedor de todo el interior y esta persona hurtó víveres, hurtó ollas, una olla, había hurtado un hervidor, después sal, boñatos, arroz, fideos, todo como para hacer una comida. Y también se llevó sábanas, una sábana que después, más adelante le voy a contar que pareció escrita. En esa sábana parece que utilizó para llevar las cosas. También se llevó un mantel grande de hule de dimensiones más de 3 metros que vestía una mesa. Bueno, se llevó varios forros de almohadones que sirvió también como bolsa. Y aparentemente esa persona estuvo hasta el domingo en la escuela. Hay un vecino que dice que sintió perro, que puede ser que esa persona se fue el domingo de madrugada. La persona en el día de hoy, de mañana, 6 y 20, fue vista una persona merodeando a posterior sentada en el murito de las termas de Guavillú. La terma de Guavillú frente a la ruta tiene el tejido y hay un murito de material que divide con la vía pública. El que estaba trabajando en portería ve a una persona que estaba en forma sospechosa, que se había sacado la ropa, estaba en ropa interior, por lo cual sale a decirle al gerente para que llamara a la policía que esa persona estaba en forma sospechosa porque no tenía sentido que estaba haciendo ahí mirándolo. Por lo cual es en el momento que va a decirle al gerente y le dijo al gerente, escuchan un disparo. A posterior se establece de que esta persona es el autor del homicidio de su ex suegra y del policía, el cual esta persona es una persona muy ordenada en su vida, inclusive en este momento la persona se sacó la ropa, la dobló, quedó en slip, pero dobló su pantalón, dobló su camisa. Él tenía las pistolas, él tenía dos armas, las pistolas del policía por la cual sacó el cargador, aprovisionó la pistola, quedó en la recámara un proyectil, sacó el cargador, lo puso el cargador todo ordenadito arriba del murito. Puso una frazada que le llamo una frazada mora, que se le dice que fue hurtada en la escuela, la puso en el piso, se acostó y se disparó con la pistola del policía, se disparó un proyectil a la altura del emitor izquierdo que atravesó el cuerpo y el proyectil quedó enterrado en la tierra de ahí. Eso fue, en el lugar se hizo presente la fiscal, la doctora Martínez, policía científica, la forense, la doctora Rosa López, y se hizo todo el relevamiento y quedó, es lo que yo le estoy diciendo, ahora la forense va a ser la autosia. Pero en un principio, en forma resumida, fueron todo el periplo que hubo, como le dije, terminó con el homicidio de dos personas y, a posteriori, la autoeliminación del autor. ¿Alguna se reciben preguntas? Mendoza, esta persona se mata en la entrada de las termas de Bogillú, ¿no? Un lugar donde ocurre mucha gente y un lugar muy poblado. ¿No estaba previsto ningún operativo a esa hora? ¿Se puede haber capturado antes? Sí, la policía, como le dije, fue a las 6, es decir, la hora no hay mucha. Estamos hablando a las 6 y 20 de la mañana, a esa hora el que va a descansar las termas está durmiendo. Es decir, la actividad de las termas a esa hora no hay. Es decir, es poca gente, por eso el portero dice que lo llamó la atención que estaba ese hombre. Más tarde, a las 8, a las 9, ahí sí circula gente, pero a las 6 y 20 de la mañana las termas son contados la gente que está. La policía buscó en todos los lugares, en todo el monte, inclusive, una cosa importante, la persona esta, con los artículos que hurtó de la escuela, él a posterior hizo pancartas. De Lule, que yo le dije que sacó un Lule, de la parte de atrás de Lule, él escribió muchas cosas, él deja saludos, pide perdón muchas veces, saludo a su hija, a su exesposa, también él tenía una señora que tenía una relación de confidente, que tenía una cierta amistad con ella, amigos, él escribió muchas palabras, esta persona también tiene dificultad para expresarse, es decir, no, no, él escribe con dificultad, con errores gramaticales, es verdad, con faltas gramaticales, y esa él escribió, puso en el tejido, en el tejido de las termas, el tejido que da la calle, él colgó ese mantel que lo utilizó como pancarta, mantel de Lule, que de un lado tiene color y el otro lado blanco. Y también una camiseta blanca, también escribió ahí, si ustedes lo vieron por las redes sociales, ahí hace un dibujito que pone la madre, el padre y en el medio una niña, y también pone todos los recuerdos y manifiesta el amor que tiene por su hija y por su ex señora. Y también, otra cosa importante, él tiene también una sábana verde clara, que fue hurtada del dormitorio de la maestra. En esa sábana, él escribió, eso estaba doblado y no salió en las redes sociales, por eso nadie sabe todavía, él escribió que pedía perdón a la familia del policía, pedía perdón a la familia del policía, que él conocía, decía así, dice, que él conoce al policía, y también dice que ayer los policías tuvieron a 10 metros de él. Después de la escuela, por eso estamos siguiendo, se hizo inspección en varias fincas, y en una finca de esas que se hizo inspección, él estaba próximo a eso, en el monte, y vio, dice que la policía pasó, describe todos los policías, los perros y todos, cuántos policías, él pasó, la policía pasó a 10 metros de él, es decir, que nosotros estamos acertados en el predio que se buscaba, pero esta persona, él tenía la movilidad, él tenía comida también que había hurtado en la escuela, él conocía el campo, y el monte, un monte muy espeso, pero sí, la policía buscó la zona, no lo encontró, pero también la parte psicológica que hizo la policía de buscarlo, que él vio la policía, que andaba muchos equipos, andaba en helicópteros, la gente de la prefectura también, andaba por todo el río Uruguay, y la adyacencia del río, todo ese movimiento, él lo vio, y también eso ayudó a tomar su decisión, eso corre por mi cuenta. Mendoza, ¿en algún momento se pensó en ingresar a este centro educativo? ¿Y cuánto tiempo se presume que estuvo allí? No tuvo mucho, la escuela se revisó varias veces, pero siempre se revisó por el exterior, estaban todos los candados intactos, él entró por la parte de atrás, por una banderola, que tenía ya de antemano el vídeo roto, y la auxiliar de servicio le había puesto cartón, y él entró y salió y puso los cartones en el lugar. De afuera, inclusive, el miércoles había estado el auxiliar, la gente, los vecinos que andan ahí, ellos pasaron varias veces, ningún vecino se percató de que la persona, porque él no dejó ninguna huella, como le dije, inclusive, antes del autoeliminarse, él guardó toda la ropa, todo lo que hacía, era muy metódico, y él corregía todo, él guardaba, era muy ordenado en su vida. Y salió por el, entró por la banderola del baño, salió por la banderola y sacó el cartoncito, y lo puso de vuelta, el cartoncito era muy delicado, y se pasó varias veces, cuatro veces por lo menos, se anduvo por esa zona, por la escuela alrededor, pero se vio todo en la escuela con candado, todo correcto, y se siguió. Señor Jefe, bueno, ahora estamos con el hecho de consumados, porque esta persona se autoeliminó, pero en cuanto a estrategia policial para dar con la captura de este sujeto, ¿ustedes habían pensado en una suerte de desgaste, tanto física como emotivamente? ¿Habían pensado en cerrarle un poco los caminos y el círculo para que lentamente se fuera minando sus fuerzas, tanto físicas como psicológicas? Dentro de eso, exactamente, nosotros tenemos varias alineaciones, una, que se fuera para Argentina, puede pasar, usted sabe que eso, frente a donde, próximo a donde, él los vio a nosotros, están las islas mechizas que le dicen, y puede pasar esa isla uruguaya, pero después puede pasar, era una, la otra era autoeliminación, pero también una de las tácticas que es, es que vea, vea la presencia policial, que muchas veces es difícil verlo a él, pero era, nosotros teníamos, es decir, también para la seguridad de los policías, porque hay que tener en cuenta que había matado a un policía, había matado a una señora, y él tenía munición, él tenía la pistola, pero también tenía un rifle con miras telescópicas, era cazador, todos decían que era, que tiraba bien, que pegaba bien con el rifle, con miras telescópicas, tenía una bolsita con más de 20 proyectiles, 22, él estaba armado, y también nosotros teníamos que hacer todo el reconocimiento, patrullar toda la zona, pero también mi responsabilidad, conservar la integridad física de los policías intervenientes, es decir, una era también que él viera que la policía lo estaba siguiendo, por eso el helicóptero, el sonido del helicóptero, todo eso hace que esa persona tenía que, moralmente tenía que quebrantar, y después que le pasara la adrenalina, de que cuando él mató a estas dos personas, esa adrenalina con el tiempo le iba a pasar, y como decimos nosotros, él se iba a enfriar y se iba a dar cuenta de lo que había hecho, bueno, ¿cómo será que ahora con toda esa escritura, es decir, estamos nosotros lo acertado, porque toda esa escritura que hizo, ya sea el mantel dado vuelta, que lo usó como una pizarra, o la camiseta, y también la sábana verde que escribió perdón a la policía, todo eso hace que esa persona, cuando le vino, se dio cuenta de lo que había hecho, a ir, reaccionó y empezó a escribir, eso, todo eso, la palabra perdón la pone seguido, es decir, él pide perdón, pide perdón a la familia, pide perdón a los amigos, pide perdón a la policía, es decir, él se da cuenta de lo que había hecho. Mendoza, perdón, de Radio Universal, ¿cuál es el tiempo de respuesta, desde el momento que se le avisa a la policía, que constata en el cuerpo, teniendo en cuenta que se pudo haber revertido esta situación, si el cuidaparque del complejo hubiese avisado antes? No, el guardaparque no, es un funcionario que trabaja en la recesión, es decir, es una persona que es de la intendencia, y él vio una persona que estaba ahí, que se encontraba en ese momento, en forma sospechosa, inmediatamente avisó, y más le digo, fue minutos, porque, le puedo decir, el encargado de la comisaría séptima, que tiene jurisdicción, transitoriamente está viviendo las termas, es decir, el encargado, el comisario encargado, la comisaría, que es un suboficial, está viviendo a una cuadra de lugar, eso fue cosa de minutos, cosa de minutos, fue seis y veinte, seis y media ya me estaban comunicando a mí, es decir, fue, no hubo manera de prevenir, no hubo manera de prevenir, porque él, él ya lo planificó todo, del momento que hizo los carteles, cuántas palabras escribió, para que usted vea, escribió mucho, muy entreverado, pero escribió tres, escribió dos lienzos grandes y una camiseta, con todo lo que tenía, él ya estaba premeditado a tomar esa decisión, en un lugar público también, podía tomarse esa decisión en el monte, pero si toma en el monte, ¿cómo hace público? Él con esa, él le hizo público, el amor, hacia su ex señora, y hacia su hija, y también, perdón, a la policía, y a los amigos, a toda la gente, bueno, eso, él tomó las termas, porque lo hizo como público, si lo hace en el monte, donde estaba él, nadie se iba a enterar, y él quería que se enterara, él quería, el arrepentimiento y el perdón, quería que la gente lo recibiera. Mendoza, no sé si es algo que usted sostiene personalmente, pero trascendió la versión de que, Bendacur era ayudado por un cómplice, ¿qué saben de eso? No hay nada, es decir, no lo tenemos nosotros, si tuviera cómplice, no iba a entrar a la escuela, y hurtar los elementos, eso es lo que pensamos nosotros, si tuviera cómplice, el cómplice va a tener apoyo logístico, y no iba a ser necesario entrar a la escuela, y llevarse todos los alimentos, es decir, no tenía, aparte él no tenía teléfonos, y aparte, en esa zona no se recibe señal. Mendoza, luego de cometer los homicidios, la búsqueda comenzó de forma inmediata, porque el dueño de la maquinaria y del campo, había afirmado que la policía no se animaba a entrar. No, estamos hablando de dos cosas, lo que nosotros, más o menos a las dos de la mañana, fue que él da muerte al policía, de ahí yo le dije, que la moto que tiene GPS, fue hasta el campo, del señor que queda a 15 kilómetros, nosotros no dejamos ir a la persona esa, si la persona hubiera ido al campo, él entró al casco del establecimiento, y ahí fue que no encontró a nadie, le vino la ira, y empezó los proyectiles a disparar, y después prendió. En ese estamos hablando a las dos, a las tres de la mañana, la persona le avisa al señor, al propietario, de que le estaban prendiendo fuego, que había fuego. Eso fui yo que dispuse que la policía no entrara, que la policía no había que arriesgar su integridad física, esa persona había matado a un policía, es un tirador, andaba con un rifle con miras telecópicas, y nosotros lo que hicimos, yo tengo que preservar la integridad física, mi personal, lo material, lamento que este señor perdió lo material, pero ahí yo puse la vida de los policías, por encima de lo material, eso es, yo como jefe de policía dispuse eso, que no fuera, que íbamos a hacer el operativo, cuando viniera la luz, eso es así, cuando vino la luz del día, ahí fuimos, yo mismo, fue la fiscal, hay que reconocer, la señora fijar, Carolina Martínez, anduvo en todo momento con nosotros, la fiscal, anduvo en todo momento, fue al lugar, siempre estuvo, yo la pasé a buscar inmediatamente, de Paisandú, y fue el vehículo nuestro, y anduvo con nosotros todo momento, y eso fue, al señor que, que tiene, todo su derecho en protestar, de que la maquinaria de la casa, se tomaron fuego, verdad, que prendieron fuego, este autor, que hoy está, que se auto eliminó, pero pongan ustedes, de que yo tengo que preservar, tenía un policía muerto, hacía una hora, y yo tenía que preservar, que no hubiera ninguna víctima más, la familia, nosotros le preservamos, la integridad física a la familia, nosotros hay que recordar, de que la familia, no la dejamos ir, que pasaba si va, si está el hombre, si está el autor, en el establecimiento, y llega la familia, si agarró, si se desquitó, y empezó a disparar, contra la maquinaria agrícola, contra la casa, bueno, estamos hablando, de vida humana, salvar la vida humana, lo material, como nos lamentamos, lo material tiene solución, la vida humana no, por eso dispusimos eso, inclusive, al hijo, de esa persona, que tiene establecimiento, inmediatamente, nosotros lo contratamos, y fueron protegidos, tanto, la ex esposa, del autor, y, la actual pareja, que es este joven, inmediatamente, fueron, protegidos, por la policía, y los, fueron, habitar, a una casa, que tiene, la intendencia, junto con la jefatura, con guardia policial armado, para preservar, su entidad física, porque, para nosotros, es decir, él lo manifestó, eran los, la víctima, de esta persona, eran la pareja, porque, él fue, la segunda vez, él fue, a matar, a dar muerte, a los dos, en la primera vez, él corrió, con una pala, el joven, la primera vez, que entró a la casa, que el joven, él lo salió corriendo, con una pala, de pocear, y el joven disparó, no lo pudo, y se le quitó, con la moto, después, la señora, fue protegida, de la comisaría, pero, él estaba, con la ira que tenía, él, la víctima de él, fueron, eran, la señora, y su actual pareja, ¿alguna otra pregunta? La última, Mendoza, para que quede claro, ¿en qué se equivocó, exactamente, la gente a Oviedo? ¿Qué es lo que debería haber hecho? ¿En qué se equivocó Oviedo? ¿Qué debería haber hecho? Mire, yo le puedo decir, yo a Oviedo, con el diario de lunes, a veces es difícil, pero, a hablar, él, lo que yo le digo, fue un héroe, él dio su vida, si fuera otro, decía, no, hasta que no venga policía, yo me quedo acá, y nosotros, yo que tengo 43 años de policía, le puedo decir, ¿cuántas veces hacemos eso nosotros? A veces, rompemos algún protocolo, en beneficio de la ciudadanía, para mí, le rendimos honores, y para nosotros, un héroe, porque él, podía estar, quedarse, y decir, bueno, hasta que no venga la camioneta, yo no voy a ir, no, no hay camioneta, yo voy a ir, porque la señora, no aconcio, dana, que precisa la ayuda mía, y yo voy a ir, es decir, hay que reconocer, porque todo el mundo habla, de que lo que se equivocó, hay que decir, que él ofreció su vida, si fuera otro, se quedaba, tomando mate, esperando que viera el vehículo, él agarró el vehículo, y se fue, ofreciendo su vida, cumpliendo el juramento, que hacemos nosotros, ¿verdad? defender la ciudadanía, y defender a las leyes, con el sacrificio, vuestra propia vida, eso hacemos todo, él lo cumplió, porque él no aguantó, que la señora, tuviera del otro lado, él tuvo diciendo, el hombre está acá, me va a matar, él dice, no, yo no me voy a quedar acá, tomando mate, y voy a ir, en beneficio de la ciudadanía, es decir, yo lo tengo, lo pongo dentro de un héroe, de la jefatura, que siempre ha recordado la policía nacional, dio su vida para defender a una ciudadana, después todo el mundo habla, que el protocolo no es protocolo, pero la policía a veces, tenemos esa vocación de servicio, que ofrecemos la vida, y arriesgamos para defender a otro, que a veces, a veces la gente no lo entiende, pero yo me pongo en lugar de él, y lo tengo allá arriba. ¿Se va a tocar una medida de protección, contra la expareja de este doble homicida, y también con su actual pareja? Por ahora, sigue, por ahora justamente, eso vamos a evaluar también, con la fiscal, y con la, porque ella está por orden de la jueza de familia, que es lo que le corresponde, después vamos a hablar, por ahora sigue todavía, en la protección de nosotros, en un lugar, que está con la policía protegiéndola, por ahora, está así, vamos a evaluar, qué dice la fiscal, qué dice la jueza, y vamos a ver, qué resolución vamos a tomar, pero por ahora está protegida. Gracias. 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 Gracias.